Hola, hola muchachas, espero que se encuentren muy bien, miren, otra vez estoy iniciando el video pues comiendo para no perder la costumbre llegamos aquí a Rosarito, a un restaurante, pues vamos de pasada porque vamos a ir a acampar entonces, pues primero quisimos comer, ya era un poquito tarde, entonces ahorita continuamos con nuestro camino muchachas, miren, este es el restaurante, es de pollo, está bien rico ahí, nunca habíamos llegado, aunque habíamos pasado muchas veces pero no habíamos llegado y nos desviamos un poquito del camino porque vinimos a comprar camarón pero miren lo que encontramos, este lugarcito está muy muy bonito, nunca nos habíamos asomado ni siquiera para este lado miren, es el final de la calle y pues está bien bonito este lugar muchachas entonces, nada más nos desviamos un poquito y ahorita vamos a continuar porque como les digo queríamos llegar un poquito más temprano pero por una o por otra cosa pues se nos hace tarde, verdad aquí ya casi para llegar, nada más nos desviamos un poquito porque vamos a llegar a ese Oxxo que se mira ahí nada más de comprar hielo, lo poquito que nos hace falta que son botanas, bebidas y cosas así entonces, miren, ya vamos de regreso y en donde vamos a acampar está al final de esta barda solo que como es privado pues tienes que pagar tu entrada, está bien padre porque pues tenemos todo miren, esta es la entrada, de aquel lado se ponen unas casas rodantes, de este lado pues los que vamos a acampar nada más así tienen baños, regaderas y bueno, de todo, la verdad es que está muy a gusto para irse a quedar ahí, o sea, todo te queda accesible, está muy padre ya más tardecita mi niña y yo pues nos fuimos a caminar y los otros se quedaron un poquito acomodando cosas entonces mi niña y yo nada más nos fuimos porque ella ya estaba desesperada, ya quería pues tocar el agua aunque sea como ella me decía y yo también me decía para acá vamos allá viene mi hija muchachas por ahí estamos acampando miren qué casas tan bonitas no sé si son de renta no sé si las están rentando esas casas está bien rico el airecito vamos para acá hasta acá bebé jazmín 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 ay se ve bien rica el agua es peligroso ah 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 hasta para acá bebé ahí estás muy para allá ya ya ay ah y aquí ya más tarde muchachas pues vamos al baño y las niñas se llevaron ese ba de esa pelota para ir jugando la verdad es que se divirtieron mucho y me hicieron mucho reír estas canijas también llevaban y una pelota también anduvieron jugando y pero bueno yo creo que ya nos hacía falta el que ellas se divirtieran porque si se dan cuenta cuando vamos nada más vamos a ir jugando y en el carro paseamos caminamos y pues si vamos a comer si nos distraemos pero creo que les hacía falta algo así a este lugar hemos venido desde hace como 19 años desde mucho antes de que estuviera todo esto aquí de las casas que están a aquel lado y desde mucho antes que cobraran ah 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 otra vez ah 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 hasta ahí hasta ahí hasta ahí ah ah es ah 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 me perdi Yo vi que se estaban bañando Ay, ¿sí? ¿Sí? ¿Te puedo bañar? A lo mejor a los que están encerrados No ¿Qué suave para rentar una de estas? ¿O te voy a ir para mojar? ¿Todo? ¿Con ropa? Es que te vas a ir resbalando Aquí están los de estas no para bañarse Pero están cerrados Pero sí, es que te digo que sí vi ¿Qué? ¿Las roquitas de qué? Y pues buenos días muchachas Ya es el siguiente día Mi esposo ahí viene Nos vino a alcanzar Miren, esta que se ve ahí es mi esposo Nosotros nos adelantamos Pues porque la niña La niña ya andaba muy Muy ansiosa De que quería otra vez meterse al agua Y pues bueno Aquí andaban buscando cangrejos Y conchas Y no sé qué tanto andaban buscando Entonces Pues aquí estuvimos un rato Nos sentamos en las piedras Nos tomamos fotos Y andábamos viendo ahí Las casas que están bien bonitas Están preciosas muchachas Y ahí viene mi esposo Y miren Aunque se vea la brisa La verdad es que estaba haciendo Un calor muy muy rico No estaba haciendo nada fresco Estaba muy rico el ambiente Corre, corre, corre Oh, Yasmín Yasmín Eh, yo sé Corre para acá Anda perdido Qué bonito va Y pues bueno muchachas Llegó tristemente El regreso a casa Bueno no tristemente Vamos contentos Agradecidos con Dios Porque nos fue muy bien Y la pasamos súper súper bien Y pues bueno Eh, estaremos listos Para la próxima acampada Pues por las niñas Quieren regresar pronto Esta muchacha es el área Donde se ponen las casas rodantes Eh, mi esposo estuvo preguntando Si podía rentar alguna La mejor para la próxima Pero el guardia No le pudo dar respuesta Entonces, bueno Les dejo aquí Eh, mi grupo de Facebook Para el que guste Es bienvenido Por ahí siempre estoy subiendo Cositas Y también les dejo Este grupo Del cual formo parte Y somos puras creadoras De contenido Y ahí subimos Nuestras colaboraciones Y pues bueno También son bienvenidos Y para rematar Eh, miren Mi niña se pidió Esas estrellitas Del Carl Junior Ahorita le van a llegar Sus papas Todos pedimos hamburguesas Y pues bueno Muchachas Espero que mi video Les haya gustado Es un paseo familiar Como acostumbramos Y pues hacerlos Y si te gusto mi video Te encargo que me dejes tu like Y si no te has suscrito Que te suscribas Que no cuesta nada Y nos vemos para la próxima Bye Bye